El libro Derechos de la Naturaleza, Marcos Axiológicos, Doctrinarios y Jurídicos es el resultado de una estancia de investigación realizada en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con el auspicio del Instituto de Altos Estudios Nacionales. La obra parte de problematizar la relación que existe entre el Estado y la naturaleza fruto de una base cultural que se construye durante milenios. Después de ello se pasa a revisar las respuestas que se han dado en distintas instancias, en distintos organismos, sean nacionales e internacionales. El libro recoge todos estos estudios, estos resultados y están orientados básicamente a dar al lector unas pistas importantes para tratar este tema en el ámbito de la investigación y la evaluación de la problemática ambiental y de los derechos de la naturaleza. Y ahí es investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!